Hay fotos para la historia que muchos de ustedes han peregrinado conmigo en tantos años. Este es un año de celebración que pues desde luego es muy gratificante para mí pensar en que hace 35 años, bueno, es imposible haber imaginado que esto se podía dar. Y en mi mente jamás estuvo la palabra no puedo, jamás estuvo la palabra no sé y jamás estuvo la palabra no quiero. Ninguna de esas tres frases me han acompañado durante toda mi historia desde que yo recuerdo que nuestro sello personal está aquí, está en ustedes, está en mí, está en sus familias. Gracias por ver el video.